¡Ajá! Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Campos Almantino. Hoy vamos a conocer cuál es el proceso de la aceituna, desde que se recoge del olivo hasta que sale el aceite. Para ello hemos ido hasta la almazara de la cooperativa de San Roque, del campo de San Roque, en Villarino. Además de todos estos temas, conoceremos la actualidad tanto de la agricultura como la ganadería de nuestro campo charro, los precios de la lonja de este lunes y el tiempo, así que no se muevan de sus sofás porque en un momento comenzamos. Pues como bien les anunciaba la compañera Vega Hernández al inicio del programa, hoy vamos a ver desde dentro una almazara y para eso hoy tengo a mi izquierda el presidente de la cooperativa del campo, San Roque, Carlos Hernández. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo os dais? Carlos, bueno, dentro de la cooperativa, aparte de la bodega, pues tenéis una almazara que vamos a ver por dentro en unos instantes, pero explícanos un poco la historia, cuándo se fundó, los socios... Sí, mira, en 1961 aproximadamente comenzaron las obras de lo que es la bodega y la almazara de la cooperativa y sobre el 1963 es cuando ya empezaron a funcionar para hacerse el vino, para hacerse el aceite y demás. La función principal de esta cooperativa en principio fue el vino, lo que pasa que ahora ha quedado en segundo plano y ahora pues casi solo nos dedicamos al tema del aceite. En un principio, pues alrededor de 100 socios fueron los que comenzaron esta andadura, que luego con el tiempo, pues la mayoría de productores tanto de vino como de aceite del pueblo formaron parte de esta cooperativa y ahora somos alrededor de 170 socios los que estamos metidos en la cooperativa y estamos de forma activa, pues sobre todo trayendo nuestra aceituna para hacer el aceite porque el vino, como te decía, ha quedado en un segundo plano. Bueno, imagino que para hacer ese aceite, para tratar la aceituna y que sea de consumo humano, pues sobre todo uno de los puntos importantes será la certificación sanitaria. Sí, claro, nosotros cumplimos todos los requisitos y todas las exigencias de sanidad, como imagino que cualquiera que trabaje con productos, alimenticios, y sí, pues todos esos requisitos los cumplimos más que de sobra. Cuéntanos, ¿comercializáis con el aceite que hacéis? No, actualmente el aceite es para casa o para la familia. ¿Nos individuales? Claro, claro, cada uno nos llevamos nuestra parte a casa, de aceite a casa. ¿Y cuáles son los próximos retos de la cooperativa o hacia dónde vais a apuntar? Bueno, pues una de las cosas que nosotros hemos pensado cuando nos metimos en la dirección de la cooperativa es comercializar el aceite, cambiar el embotellado, hacer embotellados con formatos más pequeños y más comerciales, en cristal, cambiando también la etiqueta y poder comercializar por lo menos el excedente que cada familia tenga. Además, me han contado que habéis puesto máquinas nuevas, os estáis modernizando. Sí, claro, bueno, la almazara ahora mismo se actualizó hace unos 20 años, o sea, no es la primitiva, lo original, y ahora nosotros estamos también actualizándonos un poquito, hemos puesto una limpiadora, una lavadora y demás. Ahora también queremos aislar los depósitos para el tema de las temperaturas del aceite, como también queremos hacer una embotelladora nueva para poder comercializar los excedentes que tengamos. Carlos, pues de todas esas cosas te vamos a dejar y nos vamos a ir a verlo. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver todo el proceso de la almazara. Pues como les decíamos, nos hemos acercado hasta Villarino de los Aires y vamos a ver el primero de los pasos para conseguir el aceite. Pues como se coge la aceituna. Pues como se coge la aceituna. Y ahora vamos a ver, pero la remodernad que vamos a ir. Pero no. No, no. No. No, no. T providing isso mesmo. Vamos ver. Vamos atrás nós vamos pancurar, ok? Então vamos lá. Aqui é só falta. No pasa nada. Bueno, pues ya hemos vuelto de la parcela donde estábamos, donde hemos visto cómo recogían la aceituna, tanto con la vibradora como con la vara, como se hacía antes. Y ahora nos encontramos con Ramón. Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos fuera de la almazara y ¿qué estamos viendo? ¿La aceituna? ¿Por dónde? Estamos viendo la zona de recepción de la aceituna y entonces aquí tenemos esto, lo hemos montado nuevo este año, nos quedan todavía que terminamos los detalles. Pero bueno, básicamente la aceituna según viene de la parcela, limpia de las ramas más grandes y más pesadas, se arroja directamente aquí y luego ya la subimos por esa cinta hacia la máquina aquella, que es una máquina combinada que hace tres procesos diferentes. Por un lado lo primero que hace es soplarle la hoja que la saca por aquella tolva hacia el remolque, luego la pasa a una pequeña bañera con agua que lo que hace es quitarle la tierrecilla y si trae alguna pequeña piedra y luego la pasa a otra zona donde elimina los palos largos que pudieran venir. Y a continuación ya pasa a la pesadora que la va haciendo en lotes de aproximadamente 35 kilos y ya la pasamos por la cinta hacia el otro tolmín y ya la metemos dentro en la cinta de almacenamiento. Y básicamente este proceso no tiene más. La pesada la va haciendo por lotes de aproximadamente entre 35-37 kilos y cuando le das finalizar te lo suma a todos un ordenador y ya está. Pues enséñanos una vez que ha pasado por ambas rampas, enséñanos cómo va por dentro. Bueno, pues ya estamos dentro Ramón. ¿Y ahora por dónde vendría? ¿Por esto de aquí? Bueno, pues vamos a ver, aquí dentro tenemos un silo de almacenamiento y ya desde ese silo nos está viniendo por este elevador a esta cabeza que hay allá arriba que es un molino de martillos que hay lo que se encarga de triturar la aceituna y pasarla a la batidora. Vamos a subir, tener cuidado. Bueno, pues aquí tenemos el molino, lo tenemos parado porque si no con el ruido que hace no nos entenderíamos. Entonces esto lo que hace es triturar la aceituna que hemos visto antes fuera y la deja convertida en esta pasta. Aquí está todo mezclado. El hueso, el aceite, la pulpa, la piel, el aguilla vegetal que trae. Todo es una masa que lo que vamos a tratar es de hacerla homogénea durante un periodo que puede ser entre una hora y cuarto, una hora y veinte y dos horas. La tenemos aquí mezclándose y homogeneizándose para que las partículas de aceite se unan lo más posible y la podamos extraer lo mejor posible. Y después de aquí, ¿hacia dónde va? De aquí nos va a salir por un tubito pequeño que tenemos allá abajo que lo vamos a ver ahora y nos pasa a esa máquina de ahí que es una centrifugadora. La gente cuando la ve se imagina las antiguas prensas y cree que es una prensa, pero realmente es una centrifugadora que lo que va a hacer es separarnos todos los componentes de la masa en lo que es ya el producto final. Y lo vamos a ver ahora mismo cómo nos sale. Bueno, la masa que tenemos aquí abajo es la misma de arriba. Esto es una batidora de pisos y la masa va bajando de un piso al otro. Para que se pueda hacer un proceso continuo. No es que hagamos una batidora y la extraigamos y luego a otra. No, no, es un proceso continuo. Entonces, desde que la aceituna entra hasta que sale, pueden pasar el periodo que os decía, de una hora y media a dos horas fácilmente. Y luego iba a la centrifugadora. Una bomba que hay aquí la pasamos por este tubito y la pasamos aquí a la centrifugadora. Y aquí ya, mira, allí nos está empezando a salir el aceite que todavía está un poquito sucia. Ahí ya le ha sacado el aceite y el resto de productos, el hueso, la pulpa y el alpechín, que es la huella vegetal, ya está saliendo para el silo. Desde ahí ahora la vamos a pasar a otra centrifugadora un poco más fina para que le acabe de extraer los restos de agua que tenga. Y el agua, todo eso va un silo de fuera que luego se reutiliza para agricultura. La pasta que hay fuera se llama alperujo, que son todos los restos de la amolturación. Y lo llevan a Portugal, a una planta que hay especial que se dedica a eliminar este tema. Y lo que hace es separar el agua por un lado, que la utilizan para riegos, la pulpa para hacer abonos y los huesecillos de la aceituna los utilizan para calefacciones y para biomasa, pellets y cosas de estas. Vale. ¿Y cuál es el proceso posterior a esta centrifugadora? ¿Por ahí sale el aceite ya? Por ahí sale el aceite, está un poquito sucia todavía. Nos pasa aquí por este recipiente y la vamos a llevar con una bomba hacia aquella otra máquina que es una centrifugadora vertical. Vamos a verla. Vamos a verla. Bueno, y como nos decías, pasa ahora a esta pequeña... Bueno, pues aquella bomba nos pasa aquí a esto que es otra centrifugadora y ya le va a eliminar los restos de agua que tuviese y nos está saliendo aquí por este grifo hacia estos depósitos que son unos pequeños decantadores y ya de aquí con otra bomba la enviamos a los depósitos de almacenamiento donde la tendremos un par de meses o tres para que madure y luego ya embotellarla. Y luego ya pueden venir los socios de la cooperativa a recogerla. A recogerla, sí. ¿Qué variedades son las aceitunas que traen? Aquí son básicamente, las mayoritarias son las autóctonas de aquí que son la manzanilla y la cornicabra, aunque ahora se está introduciendo alguna variedad más como la picual y alguna arbequina y tal, pero vamos, básicamente manzanilla y cornicabra. ¿Y después de esos dos meses ya se puede demostrar? Después de esos dos meses nosotros no la filtramos, solamente la hacemos la decantación natural y ya la pasamos a las botellas, la etiquetamos y cada socio se lleva la suya y se acabó. Que esté buena. Seguimos con el programa después de esta pausa publicitaria y lo hacemos repasando la actualidad de nuestro campo salmantino. Este viernes 1 de diciembre Ciudad Rodrigo acogerá la jornada sobre porcino ibérico que organiza a Saja Salamanca a las 12 del mediodía en el recinto ferial Los Chabarcones. Bajo el marco de la Feria de San Andrés, que pondrá precio a la bellota, el viernes se darán cita a expertos para analizar el futuro del porcino, así como aspectos más relevantes en sanidad, genética e inseminación. Juan Luis Delgado, presidente de Saja Salamanca y Óscar Sallagués, director general de producción agropecuaria de la Junta, inaugurarán la jornada. Por su parte, representantes de la OPA en Castilla y León cerrarán el acto. La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará 40 millones de euros en ayudas para los 2.682 nuevos contratos plurianuales de las medidas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica, que se han sumado en la convocatoria del primer semestre de 2017. Crece así un 26,4%, hasta los 12.823, el número de agricultores y ganaderos que se ha incorporado a este tipo de prácticas agrarias compatibles con la conservación del medioambiente. El PDR destina el 14% del presupuesto a este tipo de ayudas, con 248 millones de euros, 218,5 millones a medidas de agroambiente y clima y 29,5 millones a agricultura ecológica. Turno ahora de repasar las cotizaciones de este 27 de noviembre y el tiempo que nos va a esperar para esta semana. Música Música Aparte de la cosecha deficitaria de este 2017, la falta de agua y las malas previsiones de siembra se traducen en la subida de 12 euros para cebada en los últimos tres meses. En esta jornada es el cereal más fuerte con la subida de un euro. El mercado muestra su fortaleza en oferta con operatividad limitada. Sube 3 euros el garbanzo pedrosillano. Música Música El lechazo sigue la competencia de Francia, Italia y Grecia presionando los precios a la baja. Por otra parte, los corderos apuntan cierta estabilidad por falta de ganado en campo y sin prisa en ofertar los de peso medio con poca actividad en mostradores. Así repiten todos los precios. Después de 10 semanas con bajadas continuadas y llegando al tercio del valor del cerdo, repite el selecto graso y normal con cierta estabilidad en Europa en capa blanca. Tostones suman un euro más. En ibérico sigue la tendencia alcista en cebo y cebo de campo con subida de 2 céntimos. La fortaleza se encuentra en lechones que suman 10 céntimos y los tostones suman otro euro. Este jueves se pondrá precio a la primera cotización de la bellota, así como la mesa de despiece en la Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo. Tras la ruptura de la semana pasada con subidas para la canal, hoy sigue la tendencia alcista para todas las clases y categorías de machos con subidas de 3 céntimos, mientras que las hembras repiten a falta por mejorar los precios debido al consumo por estas fechas. Continúa la exportación de machos cruzados en Argelia, Líbano y Turquía. El mercado se ha comportado a buen ritmo al coincidir compradores habituales y de ganado de calidad. En campo, la demanda sigue fuerte y la oferta no es excesiva, por lo que la mesa incrementa en 3 céntimos el valor de machos y hembras. 2.045 reses han ocupado los sitios del mercado. Llama la atención la fuerte presencia de vacas 315, que suponen el 16% de las cabezas registradas. Nos despedimos y hoy lo hacemos de una manera especial, aunque la semana ya pasada conocieron que José Manuel Blanco fallecía y le hicimos un pequeño homenaje. Hoy queríamos aprovechar y desde su programa también despedirnos de él, pero lo voy a leer para no meter la pata. Bueno, estos días de atrás ha fallecido nuestro compañero y maestro José Manuel Blanco, al que muchos de ustedes conocían por Campo Salmantino. De su amor por la agricultura y la ganadería nació este programa. Su ilusión por hacer llegar toda la actualidad del sector, de promover el consumo de nuestros productos e incentivar las pequeñas empresas de nuestra tierra, es hoy un hecho gracias a este programa. No tenemos más que un sentimiento de gratitud hacia él por la confianza que depositó en nosotras. Raquel, Concha, Verónica y yo misma Vega continuaremos con tu legado. Va por ti, maestro. Nos despedimos como siempre, como él quiso que lo hiciéramos, promoviendo el consumo del producto salmantino. Así que como siempre les digo, tengan muy buena semana y sigan consumiendo productos salmantinos. Adiós.